¡Suscríbete al canal! 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 principalmente de color verde, y que con el tiempo cada vez van a hacerse peor, van a dar más síntomas y van a hacer que la pierna aparezca más fea. ¿Y qué las provoca, doctor? Las provoca el haber nacido con una propensidad a que salgan venas, a que las paredes de las venas son débiles. Y poco a poco, con el tiempo, con embarazos, con las hormonas, pues se van haciendo, van perdiendo fuerza y se hacen cada vez más grandes y la sangre se acumula en estas venas. Pero lo bueno es que hay tratamientos, ¿verdad, doctor? Sí, mira, el tratamiento de las venas ha cambiado radicalmente. En el año 99, mi equipo y yo inventamos una nueva técnica. Esta técnica fue aprobada en el año 2002 para el FDA y tenemos la patente mundial de esta técnica. ¿Cómo se llama, doctor? Endoláser, endovenos láser, endovenos láser ablation. Y entonces, pues no hace falta ni ir al hospital, no hace falta ni cirugía, no hace falta perder tiempo, no hace falta anestesia. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento, y esto es para las venas grandes, se hace con una agujita, con un pequeño cortecito, pones una fibra de láser que es de menos de un milímetro dentro de la vena. Esto es inyección, esto es ver una vena debajo de la piel con una luz especial. Esto es con el aparato de ultrasonidos en que ves la vena principal. Y esto después cuando trata las arañitas. Estas son las venitas pequeñas. Sí, y con esto tenemos soluciones nuevas. Y esto es una paciente, pues antes de tratamiento. Ok. Y normalmente pasas una fibra de láser, que la veremos después, dentro de la vena. Entonces, con anestesia local, con energía de láser, cierras la vena. Y no es doloroso. No, en absoluto, 45 minutos. Yo creo que tenemos el video, a ver si lo podemos mostrar. Para que tengamos una idea, ¿no? 45 minutos, la paciente está mirando la televisión. Aquí lo podemos ver, doctor. Esto es la fibra, ves que es menos de un milímetro, se pasa, pones esto en un catéter y esto está dentro de la vena. Y ahora verás, ves aquí, ves la fibra dentro de la vena, ves la luz del láser, y ahora lo sacas y vas dejando la energía del láser y cierras la vena. ¿Y el resultado, doctor? Fantástico. Casi 100% cerradas y entonces la vena principal cerrada. Lo que queda de venas en la pierna, o lo hacemos en este momento con un pequeño nick, con una aguja, un pequeño agujerito, con unos ganchitos, lo sacas. Y después, lo que has visto, las inyecciones para los capilares. ¿Y cuánto cuesta este procedimiento? Este procedimiento cuesta entre 2.500 y 5.000 dólares, dependiendo de la cantidad de venas que tengas. Para las venas pequeñitas y para las arañas capilares, se hace lo que se llama escleroterapia. Se inyectan unas soluciones, crean unas soluciones nuevas, muy eficaces, y pones como 40 inyecciones cada vez que vienes a la oficina, y con esto haces desaparecer todas las venitas. Qué bueno que existen estos tratamientos tan avanzados, doctor. Ha cambiado, en los últimos 10 años ha cambiado completamente. Qué bueno, y tenemos fotos antes y después, vamos a verlas. Mira, aquí podemos ver estas, doctor. Pues ves, hay venas en la pierna, pues no, que ves ahí a la izquierda, y después se limpia. Y quedan, normalmente puedes limpiar la pierna completamente, sacas las venas grandes con el endoláser o con miniflepectomía, y después las medianas y las arañitas capilares, todo esto se hace con inyecciones. ¿Y esto regresa, a pesar de los tratamientos? Lo que sacamos, no, pero la gente que tiene venas, normalmente nació con esta propensidad a tener venas, así que con los años, pues alguna cosa va a aparecer. Vienes a la oficina, con dos inyecciones se saca. La primera vez que vienes, te vamos a sacar la acumulación de 20 o 30 años de venas, ¿no? Y así después, con una visita cada dos o tres años, pues entonces si te sale alguna arañita, con un par de inyecciones. Muchísimas gracias, doctor. Y para más información, aquí le vamos a poner en pantalla el centro de tratamiento para las venas, que queda en el 327 East de la calle 65 en Manhattan, y puede llamar al 212-249-6117 para que puedan hacer su cita o visitar la página de internet, VainTreatmentCenter.com. Regresamos contigo, Antonio. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Mary, muchas gracias. Y al doctor Navarro, especialmente, ya son las 6.25.